¿Queréis comprar monedas? Pues ahora no tenéis excusa alguna porque en FIFAUTECOIN.COM aparte de tener los mejores precios tenéis atención completamente en castellano, en menos de 10 minutos garantizas la moneda en vuestra cuenta y aplicando el código de descuento KIKO tendréis un 5% de descuento en vuestra compra tenéis en la descripción todo lo necesario, link, tutorial y código ¡Muy buenas a todos futboleros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Acá del Kiki estamos en la serie con Toma que comienza hoy sábado, ya sabéis que consiste ¿no? nos vamos a jugar un TOT, en este caso nos vamos a jugar a... ¿cómo se lo diré? a su saleta, ¿vale? a su saleta TOT, el que lo gane, si lo gano yo lo sortearé para mis suscriptores y si lo gana Toma lo sorteará para sus suscriptores va a ser difícil chicos, voy a invitar a Toma, va a ser difícil de jugar frente a él puesto que juega con su rápido y furioso y los rápidos y furiosos pues son características... muy característicos de... son muy rápidos se mueven muy bien, entran como puñales y yo voy a jugar con ese equipo que habéis visto ahí de TOT dejadme en los comentarios, dejad un like si queréis que haga una review de Kuna Bueno TOT, ¿vale chicos? dejadme un like por aquí abajo, algún comentario si queréis que haga una review de él o suba un vídeo de él sobre Kuna Bueno TOT, no cuesta tanto y ¿qué le pasa? ¿o qué no invita ahora? pues nada chicos, Tobal, ya sabéis que es un buen jugador, es mejor persona id a su canal y veis las impresiones de su vídeo, a ver cómo comenta su partido o el duelo este contra mí por lo pronto veo que le da miedo, no quiere entrar, no quiere entrar, está cagado, está cagado ¡Venga gallego, vamos! ¡Venga galleguiño, entra! Ya estoy viendo... ¡Ahí está, ahí está Tobal! Ya estoy viendo que estoy con mi camiseta del HotDot ¡Mira, mirad, mirad! ¡Uh! ¡Los hermanos de Rick! Uy, no, ¿a qué le he dado? ¿le he dado? ¿no? ¡Ah, listo, venga, listo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Todo vale! ¡Dale, dale! Bueno chicos, ya veis, vamos a ver a su rápido y furioso Yo ya veis, yo a él se quedaba seguramente sorprendido porque a él se esperaba otro equipo que iba a jugar contra mí, con mi imparable team pero como F de FIFA me metió un 3-0 ahí para el pecho, lo he vendido a TOT y me he comprado un TOT, lo he vendido a TOT y me he comprado un TOT, ¿vale chicos? ¡Ay! Estamos dándole ahí a la ordena que lo tengo ahí al lado Tengo aquí el ordenador y aquí la tele O sea que... estoy viendo ahí también cosillas, se ve que hay pillado ¡Pues venga chicos, venga, vamos, 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 vamos! ¡Ese es mi estadio! Y nada chicos, ya sabéis, si gana TOBAL, eso te hará el TOT en su canal Si gano yo, ya está habiendo alguna burretos ¡Qué clase! ¡Vamos a ver qué clase me da con él! La verdad, ya ha jugado unos cuantos partidos con él y va a ir muy bien Va a estar unos cuantos palestillos Ya sabéis si queréis ¡Vamos, comentaremos luego lo que empieza! ¡Vámonos! ¡Ojo, ojo el cul! ¡Uh! Se ve muy acelerado, tío Es que lo tengo a ver, rápido y curioso a un equipo que... al que tengo mucho ¡Ojo triaculazo sano! ¡Madre mía! ¡Eh! ¿Qué hace a Ben Luis? ¡Puff! ¡Madre mía! ¡Uff! ¡El primero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿De verdad es que voy a tener que ir ahí? ¡Mirad, tío! ¡Toma! ¡No me hagas esa celebración, macho, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Cuidado en esa celebración que me hace el cabronazo! ¡Uy, chiqui! ¡Triangulazo! ¡No tiene reparo! Bueno, esto... Ya he visto que vale todo en esta serie Vale el triangulazo Vale el central, ya dos centros Vale todo O sea... A ver quién es el más guarro de los dos Esa vez que lo subiremos todos los sábados Fijad, no me ha dado tiempo ni a coger el mando siquiera La verdad que David Luis le ha cagado ahí No voy a quejarme, no voy a llorar, no voy a decir que... Handicap me ha afectado, ni nada de nada Esto es lo que hay ¡Vamos, venteque! ¡Vamos, venteque! ¡Vamos, bicharraco! ¡Uff! No es que todo vale... Es muy bueno, tío ¡No hay como! ¡Eh! ¡El neto de nobra ese lo tengo, eh! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Vaya, vaya, chiqui! ¡Vaya despeje! ¡Bueno! 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 ¡Minuto 4! ¡Dos a cero! ¡Madre mía! ¡Uff! Ya sabéis, chicos Si queréis saber el TOTS Ir a su canal O suscribir a su canal Y que si os ganáis el sorteo Luego me decís Kiki, que soy suscripto al TOTS Y que no conocía TOTS Pero he ganado el sorteo Gracias a que he suscripto al canal de este troll ¡Qué cabrones! Mira, mira, fijaros Ojo, ojo, ojo a check Ojo a check Que no se ha movido ninguno de los dos goles Ojo a check, eh La derivación que le han puesto Ojo a check Míralo, míralo ¡Muerte! ¡Ch! ¡Sto rich! ¡Uff! Madre mía ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Venga, mente! ¡Que buena! ¡Que buena, cu! ¡Vamos, cu! ¡Bueno, cu! ¡Pero qué haces, tú! ¡Que vale un millón y medio de... 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 de monedas! ¡No puedo creer! ¡Que huevos tiene! ¡Los tiene estos negros! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Ojo, Schurrer! ¡Uy! 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 ¡Estamos encerrando ahora! ¡Pégale! ¡Pégale ya ya! ¡Uff! ¡Madre mía que visión! Yo creo que lo estamos mereciendo un golito Hemos empezado ahí un poco pasmado Nos ha colado dos goles y... ¡Nos merecemos un golito, eh! ¡Que buena Sturri! ¡Que buena! ¡Uy Sturri! ¡Padre gol! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Madre mía! ¿Qué te parece Tobal? ¿Tobalín? ¿Tobaliña? ¡Toma! ¡Tobalín! ¡Él lo tiene! ¡Debe repetir! ¡Mira! ¿Por aquí? ¿No? ¡Por allí! ¡Toma mi dedito! ¡Madre mía Sturridge! ¡Que bueno eres tío! ¡Uh! ¡Que buena Sturridge! ¡Bah! ¡Bien! 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 Vamos a conseguir. Este TOS para nuestro canal y sortearlo. ¡Nuestro canal! ¡O en nuestro twitter! Venga 2, 1. Vamos a empezar un tronco, y al final estamos en medio de manejador el partido. Dese Cataliza... ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Venga también! Uff! ¡Lliff, m***h! ¡Como ha volat Ikê! ¡Ojo! ¡Ey! ¡Tablaza y todo! Ahí salimos! ¡Como ha volat Ikê! descanso chicos, descanso 1 a 2, de momento el toss se iría para el canal de tobas ya sabéis, si no ha entrado bien no estamos jugando un toss, estamos haciendo un wager pero ese wager no será para nosotros, será para vosotros chicos, el toss será para vosotros ahí tenéis los tiros a vueltas, de momento muy igualado el partido, la posición de tiro la tiene Marta que yo, yo conforme llegaba le pegaba no aseguraba la posesión, un 1% para el demás, 51 a 49 1 a 2, de momento, como os decía chicos el toss se va para el canal de tobas y si conseguimos ganar el partido pues el soltería para mi canal, para vosotros o para los que vengáis del canal de tobas bueno, bueno, bueno bueno, bueno el tercero, madre mía me ha empezado a mirar la aceleración, troll de tobas hemos empezado el el segundo tiempo como empezamos el primero chicos y al canal de tobas y lo veis se tiene que estar partiendo la polla risa el cabrón se tiene que estar ahí moviendo se tiene que estar ahí moviendo se tiene que estar subiendo las natillas es un cabronazo de verdad que lo quiero porque la verdad no vemos que no estamos bien no tenemos que hablar una buena amistad y el cabronazo se tiene que estar partiendo el pecho pero partiéndose el pecho y el cabrón con 3-1 con los rápidos y furiosos que sabe que lo odio a este equipo pero me he propuesto remontar y me he propuesto ganar si no en este partido en el siguiente no tengo que ganarles como sea estos rápidos y furiosos venga vamos venga vamos que buena se la tiene que quitar del medio porque les pegaba les pegaba la bola al portero se la tiene que quitar del medio bueno bueno pero que clase de pase ese cabrón y lo largo ya que ya van para allá el partido bueno bueno puff penalti puff penalti que la vuelva a cagar David Luis y penalti madre mía madre mía la vuelva a cagar David Luis y penalti ya decía yo que no que no me hacía gracia ese Wellington madre mía que va Maiko Maiko vamos a tirar para la derecha vamos 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 que pasa se había que se había que porque ahora no se movía el portero vámonos ¡puladí! madre mía para donde Peter Cech chicos eso merece un likeazo eh no jodad eso merece un like tío y para donde que para darle un penalti a Wellington eso tiene tiene su dificultad venga vamos 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 ¡puf! madre mía madre mía estoy escuchando a David llorar me está llamando llorando ya no estoy en el partido chicos no estoy en el partido ¡puf! y aquí se viene otro madre mía bueno bueno va una que para Cech va una que para Cech madre mía chicos pues el tos me manda a callar hijo de puta me manda a callar y encima me manda a callar y me hace la troll la troll celebración la tobaliña madre mía no me lo puedo callar estoy haciendo la tobaliña la verdad no me lo voy a repetir madre mía la verdad es que chicos no hay paliativos para estos rápidos y furiosos son muy rápidos y muy furiosos y la verdad es que fíjate la tobaliña y el cabronazo de este que termine esto cuanto antes porque madre mía macho que verdad bueno chicos acabamos de terminar el partido 1 a 4 el tos se va para el para toba la verdad en el de felicitarle darle la enhorabuena porque ha jugado un cabronazo un partidazo esto no quedará así toba nos veremos en la vuelta la verdad es que ha sido muy superior y nada dejad vuestro like si os ha gustado suscribíos a mi canal si venís del canal de tobali y queréis el canal de un tos y si no pues al canal de tobali y los estoy nervioso chicos que estoy escuchando a la niña y ahora y la verdad estoy deseando ir para allá ver lo que ha pasado nada chicos me despido un saludo y hasta la próxima aquí va el fútbol y chao